¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien y también espero que hayan descansado y hayan aprendido mucho. Y repasado, por supuesto. El día de hoy ya es miércoles, chicos. Es la mitad de nuestra semana número 7 de clases. Y hoy no será la excepción. Estaremos hablando sobre los animales de la granja. Y les traigo un animalito que es muy importante y hablaremos sobre lo que come y algunas de sus características y curiosidades. También, por supuesto, de por qué viven en las granjas. ¿Les parece bien? Bueno, comenzaremos. Este de aquí es mi oveja, chicos. ¡Oveja! Bueno, las ovejas comen plantas. Solo se alimentan de esto. Pueden ser arbustos, pasto o cualquier planta que encuentren en su camino. ¿De acuerdo? A las ovejas les gusta muchísimo comer, chicos. Lo disfrutan bastante. ¿Y qué creen? También realizan una acción a la que se le llama pastar. Las ovejas suelen pastar a las 6 de la mañana, que es cuando empieza a salir el sol. Y también lo hacen a las 6 de la tarde, que es cuando el sol se está escondiendo. Bueno, esos son los únicos momentos del día en donde verás a una oveja pastar. Algunas de las características sobre estos animales es que pueden medir de entre 45 kilogramos a 100 kilogramos. Eso es mucho, considerando que son bastante pequeños. Bueno, otra de sus características, chicos, que también es una curiosidad, es que sus ojos tienen la pupila en forma rectangular. No es como la nuestra, chicos. La nuestra es circular. La de ellos es rectangular. ¿Por qué es rectangular? Bueno, porque de esta manera es que ellos pueden ver más rango de periferia. Por ejemplo, estos animalitos son capaces de ver casi por completo lo que está detrás de ellos sin siquiera mover su cabeza. Pueden estar así quietos y observar lo que está pasando a su alrededor. Las ovejas también cuentan con un buen oído, chicos, así que son muy sensibles. Si ustedes les gritan o hablan muy fuerte, ellas se espantarán, porque todos los sonidos los escuchan demasiado fuertes. Bueno, ¿qué creen, chicos? Esta oveja que les traigo es de color blanco, justo el color que vimos el día de ayer, este. Pero, también existen de otros colores. Pueden ser negras o cafés, chicos, ¿de acuerdo? Que no se les olvide esto. Otra de las curiosidades sobre estos animales es que viven en rebaños. ¿Por qué en rebaños? Bueno, ¿qué es un rebaño? Primero que nada, los rebaños son un conjunto de población de estos animales. Un rebaño se considera de dos o más ovejas que se encuentren en un mismo lugar, ¿de acuerdo? Bueno, ellas viven en rebaños porque, por ser tan pequeñitas, sus cuerpos no soportan si alguien viene y quiere atacarlas. No son hábiles físicamente, por lo que tienen que vivir en rebaños para poderse proteger, chicos. Entre más sean, menos vulnerables son. Bueno, la razón por la que estos animalitos viven en las granjas es porque a los humanos les gusta mucho su pelaje, o sea, su lana. Esto que tienen alrededor se llama lana, chicos, y es la manera en la que ellos protegen su cuerpo, es su pelaje. También porque les gusta mucho la leche, chicos, y sirve de alimento. Bueno, esas son algunas de las características, curiosidades y cosas que hacen las ovejas. Espero que lo hayan disfrutado. Ahora, cambiando de tema, hablaremos sobre un color, chicos. El día de ayer yo les mostré el color rosa y el color blanco, ¿de acuerdo? Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre el color morado. Se las voy a mostrar. Este es mi color morado, chicos. Está muy bonito, ¿no? Bueno, el color morado lo podemos encontrar en muchos lugares y en muchos objetos de uso cotidiano. Yo les voy a mostrar primero algunos objetos que hay en mi pizarra de este color. Y posterior a esto les enseñaré algunos objetos que yo tengo que son de color morado, que ustedes pueden utilizar y, por supuesto, observar que son de este color. Miren, en mi pizarra tengo este letrero que es de color morado y esta huella que también es de color morado, chicos, ¿de acuerdo? Ahora, presten mucha atención. Este de aquí es un paleacate, chicos. ¿Y qué creen? También es de color morado. Esta es una cartera, chicos, y también es de color morado. También por acá les traigo una goma en forma de unicornio y también es de color morado. Unos objetos que son más de uso cotidiano y siempre los verán en cualquier lugar son esta florecita que también es de color morado, chicos. Y, por supuesto, no puede faltar un peine y un labial. Puede ser el de su mamá. También son de color morado. Recuerden que aunque no se vean muy parecidos, es porque el color morado tiene muchas tonalidades. Están los colores más oscuros y los más claros, pero estos siguen siendo color morado. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, quiero comentarles una cosa. Para su tarea hay una mancha parecida a esta, solo que está partida por la mitad. Una parte es blanca y la otra es morada. Bueno, también hay una más pequeña. Quiero que escuchen bien. En la mancha pequeña van a colorearla justo como está mi ejemplo, ¿de acuerdo? Pero en la mancha que tenemos a la mitad, sobre la parte blanca, van a tomar un objeto que tengan en su casa. Puede ser el que ustedes quieran. Simplemente tienen que poderlo cargar. Y, por ejemplo, yo voy a utilizar esta goma de unicornio. Bueno, pues la van a poner sobre la parte blanca de mi mancha. Y le van a decir a mamá, mamá, ya estoy listo o lista para que me tomes una foto para la tarea. Colocan su objeto sobre la parte blanca de su mancha, así, y se toman una foto de evidencia. Esa será su tarea sobre el color morado, ¿de acuerdo? Ahora. Les voy a mostrar hacer un dibujo, chicos, que también es para la tarea. Para esta ocasión necesitamos una hoja de papel, puede ser de cualquier color, ¿de acuerdo? Y una oveja como esta. Es un dibujo, chicos. Bueno, le colocarán a su oveja un masking por atrás. Y luego pegarán sobre su hoja la oveja. Ahora, lo que vamos a necesitar, chicos, será un pedazo de papel calca. Así se pide, calca. Bueno, ahora lo que vamos a hacer será agarrar nuestro papel calca, una esquinita, y en nuestro dibujo, haremos esto, chicos, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado para que les salga bien, chicos, ¿de acuerdo? Vamos a procurar que nos quede de esta manera. De esta manera, observen muy bien, yo ya lo dibujé con mi papel calca. Y luego, voy a retirar mi dibujo de la oveja, de tal forma que mi hoja va a quedar así, con la sombra de mi oveja. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy respecto a su clase. Pero antes de irme, me gustaría hablarles sobre dos objetos. Solo se los voy a presentar y el día de mañana hablaremos con más calma sobre ellos, ¿de acuerdo? Primero, esto que tengo yo aquí, obsérvenlo bien, se llama cubrebocas, chicos. Supongo que ustedes ya conocen este objeto porque lo han visto con mucha frecuencia en su casa o cuando salen a la calle. Se pone de esta manera sobre nuestra cara, chicos, ¿de acuerdo? Para cubrir nuestra nariz y nuestra boca. El siguiente objeto que les quiero mostrar es este, chicos. Es una gorra que tiene este protector. Bueno, a este objeto se le llama careta. Y las caretas se ponen de esta manera. Así, las caretas nos ayudan a proteger nuestro rostro. ¿De acuerdo, chicos? Espero que haya quedado más claro. Bueno, ahora sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido mucho conmigo este día. Los estaré viendo el día de mañana. Espero que realicen su tarea bien y con mucho cuidado. Los estoy viendo el día de mañana, chicos. Adiós. Mua!